Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este subcanal y en esta ocasión quiero invitarlos a que analicemos juntos lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 127 en el versículo 3 y nos dice He aquí herencia de Jehová son los hijos yo no sé para ustedes qué significa una herencia podríamos decir que es un legado, un beneficio, algo trascendental para nosotros algo que estamos anhelando tener a muchos de nosotros nos gustaría recibir una herencia pues quiero decirles que hay muchos que tienen una herencia de parte de Dios y la palabra de Dios nos dice que herencia de Jehová son los hijos y más adelante en ese mismo versículo nos dice cosa de estima el fruto del vientre ¿Qué significa para ti tener una herencia? probablemente cuando escuchas herencia estás pensando en dinero estás pensando en un bien de propiedad estás pensando en un automóvil pero tal vez nunca ha pasado por tu mente que tú has recibido esa herencia de parte de Jehová y la mayor herencia que nosotros podemos tener como padres es un hijo la palabra de Dios es clara cuando nos dice que es una herencia que el Señor te está dando pero cómo tú vas a cuidar de esa herencia que el Señor te está dando cuando tú recibes una herencia monetaria posiblemente tú pones a trabajar ese dinero lo inviertes en algo en el que el día de mañana te va a dar se va a multiplicar tu dinero te va a dar a réditos vas a tener más beneficio de eso pero te has puesto a pensar cómo tú estás cuidando la herencia que el Señor te ha dado hoy en día probablemente por la situación en la que nosotros estamos pasando en esta situación en la que los niños no volvieron a la escuela sino que están en sus casas recibiendo sus clases normales por medio de las redes sociales habrá personas o habrá madres que no estaban acostumbradas a este tipo de vida a este ritmo de vida en los que ahora se le hace difícil poder estar al cuidado de sus hijos yo quiero que en la palabra del Señor tú encuentres una esperanza a eso que cuando tú estés pasando por esos momentos en los que tal vez no tienes paciencia no estás de humor no tienes las ganas de cuidar de esa herencia que el Señor te dé vayas tú tal vez sola en un momento a solas con el Señor y le pidas sabiduría para poder cuidar a esos niños que el Señor te ha dado que le pidas de su amor acordémonos que el único Jesús que nuestros hijos conocerán en este mundo es a nosotros mismos a sus padres mostremos el amor de Jesús a nuestros hijos cuidémoslos como esa herencia preciosa que el Señor nos ha regalado el fin de darte un hijo de darte esa herencia de darte esa bendición el Señor te lo ha dado para que tú puedas formarte un carácter para que puedas tal vez limar esas asperezas de tu carácter tal vez como padres nosotros nos hemos equivocado lo digo personalmente hemos tomado malas decisiones tal vez va a llegar el momento en tu vida en que tú vas a agarrar a tu hijo lo vas a sentar y posiblemente tengas que llegarle a pedir perdón a esa herencia que el Señor te ha dado porque no tuviste paciencia porque no tuviste el cuidado adecuado para él porque tal vez muchas veces te equivocaste en el camino pero el Señor te ha dado esa herencia con un propósito con la oportunidad de que tú forjes su carácter con la oportunidad de que tú puedas limar en él un carácter que por medio de ese carácter esa herencia puedas entregársela un día al Señor acordémonos que nosotros solo somos mayordomos en esta tierra dice la palabra de Dios que de Dios es el mundo y su plenitud y todo lo que habita en ella el Señor te ha escogido a ti para que tú hayas recibido esa herencia que tenía para ti tu trabajo está en formar su carácter en que él por medio de ti pueda recibir una ayuda para llegar al cielo acordémonos que cuando el Señor venga de lo primero que te va a pedir cuentas es de los hijos que él te dio así es que yo quiero animarlos quiero invitarlos a que cuando pasemos por esos momentos que no tenemos paciencia que no tenemos ese amor que estamos luchando con el carácter diferente de cada uno de los hijos que tengamos vayamos a la palabra de Dios dice la palabra de Dios instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella quiero dejar este pensamiento contigo nuevamente te digo posiblemente nos hemos equivocado los que ya tenemos hijos grandes pero nunca es tarde para poder nosotros cuidar esa herencia que el Señor nos ha dado porque acordémonos que no solamente son nuestros hijos sino los hijos que vienen detrás de nuestros hijos así es que si no hemos hecho bien en el cuidado de la herencia que el Señor nos ha dado hagamos el propósito de ahora poder ser una nueva persona con los que trascienden detrás de ellos que Dios te bendiga espero que esta cápsula de esperanza haya sido para beneficio de tu vida y te esperamos la próxima semana en el próximo video perdón para que puedas acompañarnos y juntos podamos analizar lo que dice la palabra de Dios todo siempre con un escrito está gracias por vernos los videos y denle un like y compartan gracias